En enero me preparé, en febrero me inicié Y en marzo me tropecé, en abril me levanté Y en mayo me dispersé, y en junio yo me gradué Y en julio ya trabajé, en agosto volví a caer En septiembre me despisté, en octubre yo me cansé En noviembre desvabilé, en diciembre me retiré Todo lo intenté, y nada me salió A todos escuché, y no tenían razón En enero de nuevo intenté En febrero me despisté Y en marzo aterricé En abril me arruiné En mayo nada que hacer Y en junio recuperé En julio yo me casé En agosto me separé En septiembre me ilusioné En octubre me atascé En noviembre me enfermé En diciembre no pudo ser Tengo que aprender Tengo que aprender A fluir mejor Y dejar de ser Alguien que no soy Soy O O O O O O O Gracias por ver el video